¡Muchos quisieron ser partícipes en directo de la programación especial de fin de año de esta casa! ¡Que creo que este va a ser un año que va a venir cargado! ¡Cargado de cosas buenas! ¡Cargado! ¡Cargado! ¡Y sigue esta Ginés! ¡Ay! ¡Ay! ¡Buena, soy! ¡El del ambiente que se respira en la laguna! ¡Qué maravilla! ¡Mía, qué alegría! ¡Qué felicidad! ¡Mira, se acabó! ¡Ah! ¡Cobrado! ¡El cuarto del fondo es el que está al final! ¡Cállate! ¡Que no, que no hay ni que eche! ¡Yo no me puedo creer que tú seas cap... ¡Istos mil once! ¡Vá por ustedes, señores! ¡Salud, Manolo! ¡Salud, Eloisa! Unas campanadas que ponen el punto y final a una década y nos meten de lleno... ¡Doce de la noche! ¡Dos minutitos! ¡Dos minutos! ¡Dos minutos! ¡Un ambiente que se respira! ¡A ver que se note aquí en la laguna! ¡Cállate!